En el marco del proyecto Corfo Innova Chile, diseño e implementación de un simulador económico espacial para la planificación y gestión del Centro Metropolitano de Concepción, se realizó en el campo Concepción de la Universidad del Bio Bio el seminario Simulando y Evaluando el Espacio Urbano. El principal objetivo de este encuentro es el desarrollo de un paquete tecnológico que sea una herramienta fundamental en la toma de decisiones de planificación y gestión de proyectos urbanos y mobiliarios en el Centro Metropolitano del Gran Concepción. Francisco Núñez, director del Laboratorio Económico Espacial de la UBB y director del proyecto de investigación, se refiere a su dirección y objetivos. Queremos mostrar la metodología, los conceptos, los resultados, las aplicaciones. Prácticas que hemos hecho en el Centro Metropolitano de Concepción en relación a simular y evaluar iniciativas. Hay que simular lo que puede pasar frente a ciertas actividades, frente a ciertas acciones, frente a cierto estímulo para saber si puede ser bueno o puede ser malo y también evaluar los proyectos, las iniciativas para el efecto de optimizar la asignación de recursos y la toma de decisiones. Esperamos lograr un paquete tecnológico que colabore a la toma de decisiones en planificación y desarrollo urbano, colabore a la Secretaría de Vivienda, colabore a los municipios, de manera de que puedan tomar cada vez mejores decisiones en relación a la planificación, a la gestión y al desarrollo urbano. Este paquete tecnológico estará basado en técnicas de análisis de sistemas urbanos, modelos económicos espaciales, metodologías de evaluación, herramientas informáticas y sistemas de información geográfica, teniendo como metafásica y transversal el desarrollo e innovación de la creación de bienes públicos que fomenten y optimicen la competitividad regional.